A partir del 1 de enero de 2018, este será el nuevo esquema de procedimiento de cancelación de CFDI. El emisor manda una solicitud de cancelación al buzón tributario del receptor. Este tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar la solicitud de cancelación. Si el receptor no comunica su decisión ni la verifica sobre el CFDI, en este periodo el SAT dará por hecho que la cancelación ha sido aceptada. Se informa del rechazo o aceptación en el buzón tributario al emisor. Este verifica la respuesta. Los siguientes CFDIs no requieren de aprobación para su cancelación. Hazlo fácil con MicroSIP, el software confiable de México. ¡Gracias!